Empate 0-0 entre Unión La Calera y Colo Colo, un primer tiempo donde se daba indicios que tendría mucha intensidad, pero no así de precisión en el juego, esto forzado porque fue un primer tiempo con mucha fricción y faltas, si bien en el primer tiempo Colo Colo tuvo un poco más de protagonismo, algo totalmente distinto pasó en el segundo tiempo, donde tuvimos menos la pelota, y se nos hacía muy complicado poder generar ocasiones de peligro, y eso es algo que tenemos que trabajar, nuevamente en este partido se convierte en figura Fernando Depol, que cada vez que es requerido responde muy bien, sobre todo porque Ramiro González a pesar que ha mejorado un poco su rendimiento, le costó muchísimo poder marcar a Paserini, ahora lo que se viene a Colo Colo es pensar en el partido frente a Boca Juniors.